Let's go girls Come on Si tuviste esos días que no paraste ni un segundo Este es tu momento de atrincherarte en el sillón ¡Bienvenidos a Muy Deminas! Con ustedes quien en plena oscuridad Solo para ser vista se tiene que reír Si no me importa ¡Gaviera y todo el equipo! Muy buenas noches para todos ¿Cómo les va? Bienvenidos Arrancamos Muy Deminas Con un panel maravilloso ¿Para qué? Para venir a ponerle cultura a la noche ¡Así me gusta! ¡Así me gusta! ¡A la mierda! ¡Negra la luz! ¡A la mierda! Queremos ponerle cultura Pero por supuesto No le podrían haber tocado mejores panelistas que las que tienen Así que no se quejen Pero más vale que sí Como el pasado que tiene el bolas ese de la hora ¡No! ¡No de nuevo! No, que te costó una despedida y te reemplazamos por una monja Empezamos de cero Te reemplazaron en dos minutos En dos minutos ¿Y qué onda a la monja le gustó? ¿O prefieren estos cuerpos? ¡Nos hicieron ver la luz! La verdad, la verdad A mí como hombre me gustan más estas minas que están aquí Muy bien La otra no me despertaban Muy bien Eso quería escuchar No sentí nada por acá No, 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 no Para Sargiotti ¿Cómo no sentí nada? Para Sargiotti Pone orden Pone orden Sargiotti Por favor te lo pido acá Sí, sí Por favor Te lo pido por favor Yo no, mirá En este Sargiotti Necesito por favor que venga Por favor te lo pido Quédate así nomás con el cancán arriba Ennudate No me cancán y vení Por favor ¿Qué te preocupes? Estás trincherada Para salir Solamente por eso Ahí está Tení la prueba de que nadie me haya violado Antes de arrancar el programa Ya no, ni lo tengo Podemos revivir Bien Muchas gracias Muy bien Tan amable Tan amable Es lo más parecido a una de las conductores esas Que ayudan a Silvio Soldán A los ojos ¿Cómo les va a todos ustedes? ¿Están todos bien? Estamos bomba Bien, perfecto Parece Barbo Estamos en condiciones de presentar el primer tema A ver, Mona A ver Mirá lo que tenemos para vos ¿Cuál será? ¿Cómo superar a tu ex? Eso sería en el truco, en la play ¿Cómo bien podría los ex? En la cura Basta, sí Basta de los ex Por favor Por favor Mirá No, no, no Nada mejor para superar un ex que otro ¿Cómo? Claro Vamos a ver acá otro clavo Otro cuerpo con algo un poquito más grande Con algo un poquito Siempre mejorando ¿A qué te referís con algo un poquito más grande? ¿De abajo o de edad? No, no De abajo Algo que uno siente el cambio Porque si no, viste que entra como flojito Y es un embole Vaya Tengo unas imágenes para mostrar Como para ver que realmente no todos opinan así como ustedes A ver Tengo unas imágenes para mostrarles A ver No sé No, no Veamos estas imágenes que les vamos a mostrar a ver lo de los ex Mirá Es genial Ah, tú, qué serie Pero Alex con un Photoshop Sí Y a la mierda Sac Efron, mirá Se acabó Le va poniendo Está todo de loco Mirá, yo me voy a dar un truquito Parece Ronaldo La mina No te corre Pero si Sac Efron Es la foto de la mina Pará Es bala Pero pará Esta foto A ver Si estoy entendiendo bien Esta foto sería con el ex Y ella le puso la cara La cara del momento La foto shoppeó El que tiene del momento Y le va cambiando así Los que van pasando Le va poniendo el cuerpo de aquel primero ¿Sabes qué es lo peor que le podés hacer a otro ex? ¿Qué? Cagarlo con alguien que le dolería mucho Oh Tips número 2 Oh La venganza Cambiarlo por alguien que tenga mucho más poder que él ¿Vos por ejemplo te pondrías de novia con el bocha? No Ni loca ¿Qué pasó? Chicos Pero eso caer a pique Exactamente Eso venía a pique Eso venía a pique Es como comerme un primito más chico Digamos ¿Por qué no? No Ya contó ella que tiene que ser rubio De ojos claros No, no, no El socio El socio No El socio No No, no, no Pero negra No me estás escuchando Como yo te hablo Tiene que ser un enemigo Pero negra Te estoy diciendo Yo sé por qué te digo No Porque me quita un por otro Te aviso que Ahora Te ocurre que quítalos Te estoy mirando Todos te estamos mirando Por las dudas Por las dudas Te estamos mirando La vamos a oquearte A ver, para que entiendan Hay una reflexión que hizo Pau Medina Que dice que la gente Que no la mira a los ojos Es porque la está cagando Y la va a cagar a trompada Y tiene nombre y apellido Encima la persona Que no le mira No Bueno Dale, Nikita, dale No, no me gusta la gente Que no me mira O que se esconde Porque siento que me esconde cosas Siento que No, no, no No es un ida y vuelta Es una sensación mía Y yo soy así Porque a mí cuando me hablan Me gusta mirar Me gusta mirar Es como que yo Si voy a estar hablando con la negra Y voy a estar escondiéndome No No me gusta Me gusta mirar Si no siento que Me van a clavar el cuchillo por atrás Igual, pero para Una pregunta La parte de superar a un ex Que vendría a ser el tema No, pero esto no tiene nada que ver con el ex Pero para Porque, digamos Intuyo que esto viene más Por ahí, por ese lado No, por olfato mío personal No, no, bueno Hablando un poco en la generalidad Digo yo Un poco de superar esto del ex ¿No? ¿No es también superar que el ex Puede tener alguna otra relación? Ah, no, no Ah, no Esto lo digo yo De buena pregunta Los ex no pueden tener una relación Pero ¿Qué sería que una persona Te mete un puñal a vos, por ejemplo? No, pero puede ser una amiga Puede ser una conocida Puede ser No me gusta la relación Pero esa acción Es no superar No, no, no Pero esto no tiene nada que ver con el ex O sea, sacando los tipos de por medio Por decirlo así De alguna manera Sí, digamos como que desvariamos Todos Bien No me gusta Yo voy a un cumpleaños de una amiga Y a un baby shower Ponele que son todas minas Baby shower Ponele Y hablo La persona que yo estoy hablando No me miras No me miras No me miras No me miras La vas el babero acá Mejor cuando fuimos a placer Baby shower No la miras Te vas ahorcada con el babero acá Y con la mamadera de corazón Te vas a comer la torta de parada Te vas con la mamadera de teleduca Hay un chico que me diga No, no Tenemos aquí más o menos Más o menos con las normas de seguridad Yo para qué Es un tránsito Mirarla la pago No 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 Pero no Yo soy loca Pero no soy tanto No 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 Ahora sí Vamos a la mierda Vamos 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 Yo te reo Muchísimas gracias Nati Venda Han Porque siempre ahí caemos Todas las brujas Todas Caemos Todas las manos Mirá las manos Las manos La verdad No la miras Terrible Me ha gustado las garras Sí Con unos brillos Que me hizo así Como una francesita Muy divina Paro Justo para arañar a alguien Yo parezco buencito Domingo Tuvía que maquillar diferente Porque siempre tenés La cara de mala Para, para, para Epa ¿Qué pasó? No El famoso Mano larga Consigo el novio de la serie Sargüe Me muero ¿Y este se casa Y tiene chico? Me muero Un aplauso en todo Muy bien Muy bien Ya era hora Era hora Era hora Que le toquen un rato Podés seguir acá Si querés gordo Cuando vos quieras Yo me saco esto No tengo problema Me está jodiendo Pero por favor Sí Necesito más cultura Por favor Por favor No me fue suficiente La primera Necesito más En un ratito Vamos a estar hablando De unos temas Realmente muy culturales Como por ejemplo Los que vamos Los que tocamos siempre Acá en el programa Que jamás hablamos de sexo Jamás 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 hablamos Ni nos cagamos de risa De la gente que le pasan cosas No Tampoco Esto jamás Esto sigue en un gasto Jamás lo hacemos No ¿Qué le va a pasar? Guarda con... No Se reventó Se reventó La segua que se te reventó Me muero Y ahora Ay pobrecito Ay 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 La rana El chavito de Lalo El chavito de Lalo Te vas a acordar a vos Ahí estamos Ahí está la negra Está trabajando En la patineta Vamos Tisera usted puede Ahí va Tisera Ahí va Ahí va Ahí va Va queriendo Va queriendo Mirála Y esta ¿Qué hacemos ahí? Esta la negra No 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 A la baja Tovar Ay 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 Qué feo Che que te pasen esas cosas Qué feo Que se te caen de risa No Qué feo Que se te abran El chorcito de González El chorcito Qué buena marca Esta González No Ay 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 Se le cierra la cama Se le cierra la cama Ay Ay Qué hecho Y esta Ahí está la cambie Baila Bailando Bailando Está tomada la chica Mirála Se le ve el culo Dientes nuevos No tiene menos No hay gente a cagarme de risa De la gente que le pasan estas cosas De verdad Te juro Solo este kick center Siempre está con nosotros Acompañándonos con premios En el Face De acá de Muy de Miras Exactamente El 25% de descuento Que tenés ahí en Soul Aesthetic Center Participando a través De nuestras redes sociales Mirá lo que tenemos Para vos Que estás del otro lado Soul Aesthetic Center Women and Men Estética femenina Y masculina Tratamientos corporales Y faciales Circuito aeróbico Spa Encontranos En 9 de julio 241 Local 41 Galería Vía de la Fontana ¿Quieres pintar tu casa? Aprovecha esta super Pero super promo Y concurso Que tenemos en el Facebook Exactamente De los amigos De Imperar Que te regalan Un kit Para que puedas pintar Tu casa Algo increíble Nombre, apellido Y los últimos 3 números De tu documento En nuestras redes sociales Y mirá lo que te va a pasar Con Imperar Es tiempo de pintar Imperar Fábrica de pinturas Revestimientos decorativos Impermeabilizantes Látex Selladores Conseguilas En nuestra amplia Red de distribuidores En toda Argentina www.imperar.com.ar Telefono 0351 438 58 51 Tenés cuidado Tenés cuidado Solamente te digo eso Tenés cuidado Porque las cámaras De muy de minas Salen a la noche De Córdoba En todos lados Están por todos lados Agarrate En todos lados Próximamente En la Cueva del Oso Sí, hay varios lugares Que quieren que visitemos Parque Sarmiento Cueva del Oso Como están viendo ahí La gente que está Chapando los autos Si vemos hay Parque de las Naciones También Que hay ahí Autitos Esos que están empañados Van a tocar el vidrio Van a decir hola Venimos de muy bien No sé por qué Pero me late que es Por supuesto Pero estuvimos por ahora En un solo lugar Que es San Plac Y mirá lo que pasó esa noche A ver Porque tenés un gimnasio Espectacular Acá a unas cuadras Viste gente Acá Dentro del boliche Que después Se hacen los sanos En el gimnasio Obviamente Acá Acá está toda la gente Alumna Amiga Y bueno Compartiendo momentos De los cuales Uno lo ve a la tarde Sudando Pasándole mal Como quien decir Y acá Disfrutando Disparciéndote alegría Y bueno Más que nada Con gente amiga Pasando lindo En un momento hermoso Como es esto Que es San Plague Nico ¿Qué hacés Muy de minas vos? ¿Cómo? ¿Qué hacés Muy de minas vos? Algo que hagas en el día Algo que hagas en el día ¿Te depilás? ¿Te pierdas? No sé ¿Entrenás curioso? Me chequeé un poquito Obviamente Uno se ve en el espejo Se baña Se trata de looker un poquito Para tener una imagen Y bueno Tener una figura Que muestra Digamos Lo que uno Quiere ser En el momento De la noche En el momento De un boliche Obviamente Siempre uno se fija En lo estético Y en la figura de uno Pasarla bien Y sentirse cómodo Nada más Buenísimo Genial Entonces vamos a hacer Una recorrida A ver qué encontramos Estamos por supuesto En la noche Muy de minas De un plague En mi día Me encontré Con la diosa de Gina Mirá lo que es esto Yo estoy de esta altura Y ya estoy shockeado Y por supuesto Con el más guapo Se podría decir De todo el equipo De muy de minas Que es Andresito A mí no me gusta El puterío Acá es un quilombo Está lleno de gente Está el Dani Curtino atrás nuestro Un locutor de la puta madre Te pregunto Acá ¿Pasa algo? De verdad que bueno Nos estamos conociendo ¿Qué partes se están conociendo? Eh bueno La verdad que Todo el cuerpo humano Viendo un poquito Más o menos Como ¿Qué le gustan? ¿A dónde sale? Por eso nos encontramos Acá también ¿No? No Bueno A mí de casualidad Porque yo pasaba por la calle Y los vi No de casualidad Bueno ¿Cómo? No nunca No conozco lo que es este lugar ¿Cómo viene la noche? Muy bien Perfecto Vamos a seguir ahora Así que Chiquita ¿Este hueso nomás hoy? No, no, no De a uno Vamos de a uno ¿Hay alguno más lindo? No La verdad que está Ahora no Hasta ahora no he visto Ninguno más lindo Yo pregunto A la gente que nos esté viendo Por favor alguna vez Todo esto No puedo hacerle lo mismo a ella Pero digo Todo esto que es tuyo Este Y todo esto que es de ella ¿Encastrarán? Digo yo ¿Encajan? ¿Qué me decís? Me parece que es un complemento Perfecto Perfecto Yo también opino lo mismo Bueno, vamos a ver Cómo sigue la noche Bueno, si la noche sigue así Yo me sumo ¿Qué querés que te diga? ¡Mona! ¡Ay, por favor! ¡Me encanta! ¡Me encanta! La mirada ¿Qué colectivo lo deja bien? La mirada del Lalo Que le clavó Cuando en el momento Dijo que estaban ahí ¿Qué mirada? Había el collana ¿Hay collana? ¿Hay collana también? ¡Ah, no! Hay coincidencia Pero si lo conozco en perto No, no, es un horror La imagen que está le da Por la calle El buen chico Que se levantan todas las chicas ¿Qué colectivo lo dejó bien? No tiene que venir más A candelacito Para mí porque no, no Bueno, de hecho Hoy ya le dijimos que no venga Todo lo que se cruza Esto no va para más La vez que están hablando Desde el dolor Más absoluto El cruz pete de múl No les ha dado ni la hora No les ha pegado una peinada Entonces por eso Estamos aquí hablando Desde el dolor ¡Cállate vos, putirriqui! Pero por favor ¿Puedo mandarle un saludo? ¿A quién? Por favor Si la gente me está mirando Nos siguen por las redes sociales Marcelo Montoya Es un bajito Que me estoy haciendo sin tiempo ¡No! ¡No! Seguilo porque realmente Vas a ver lo que me gusta Y vas a entender Este Qué es lo que me estoy comiendo ¡Cállate vos, profesor! Un beso a Marcelo Te quiero ¡Bien de vestido! ¡Los míos! ¡Sacame de esta! ¡Buenciada! Sí, aprovechando Al Mercado Norte En un cativo 50 Te espera de lunes a viernes De 19 Y los sábados De 7 a 14 30 En el Mercado Norte Encontrás el CPC Restaurante Puestos Día de descuento Los días de descuento Para nosotros los martes Sí, todo Todo Todo, todo, todo Y próximamente Oida para gatos también Pequenísimo corte Y ya venimos con más Muy de Mina ¡No te vayas! ¡Claro que sí! Mientras conquistamos la noche Quédate acá Ya volvemos Con Muy de Mina ¡Bien! ¡Bien! Para llenarte a carcajadas Volvemos con Muy de Mina Yo sé que me quedé pensando No, pero te la cuento en un ratito Me quedé pensando en una cosa Pero hacerme acordar que te la cuento en un ratito Porque me olvido por ahí No te olvides Este, para cumplir tus sueños ¿Dónde tenés que ir? A FICDE Mira FICDE Te acerca a tus sueños Súperate personal y profesionalmente Con nuestras capacitaciones en Coaching PNL Oratoria Liderazgo Marketing Digital Y Community Management Contactate pronto Los grupos son limitados Llámanos al 0810-444-5203 O ingresa a www.ficde.org FICDE Concretando Sueños ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí Aire Estamos Vamos ¿Es el mismo que conozco yo? Sí, el mismo que conozco Te digo foto ¿Y el que conozco yo? ¿Qué digo todo? ¡No! 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 ¡Qué bomba! ¿Vieron? ¿Vieron lo que me estoy contando? ¡Qué bomba, che! ¡En serio! ¡Mirá la cara del seductor! La cara del seductor que viene Y lo que le gusta, viste, que la... ¿Que le gusta qué? Contar detalles Claro Hace mucho que nos contó ella, viste, te acordás del saludito de atrás y que no te podía mirar a los ojos ¡No! ¡Mirá! Cuando estoy atrás A vos no te importa si él no te mira a los ojos No, cuando estoy atrás me dice, ya me miré a los ojos porque me hace valer la cintura Así que bueno, no lo puedo, no lo exijo No, pero le digamos, no, no, no ¡Muchame, nena! Nosotros estamos bailando acá ¿Qué? Hasta la bailarina de Tiner y nosotros como... ¡No se bajó hasta Tiner y estamos así, que vaya acá! ¡Esa gente no está para nada! ¡No, no, 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 para nada! Me da miedo ¿Probaron con un terapeuta? ¿Probaron con qué? Con un terapeuta Escuchame, como nos llamamos a Tiner y estamos pegando acá Hasta Tiner y el Maipo no paramos Lo bien que hace De ahí salieron Mira, 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 la frase muy de Minas La frase muy de Minas ¡Hoy! Hoy dejame que la lea Por favor Hace mucho que no leemos la frase, a ver qué dice Por favor, te lo pido Ay, a ver Lalo Nores Martínez ¿Para mí? Sí ¡Uy, la puta! ¿Tengo que decir nombre y apellido? Sí Sí, por eso te la tiré servida, gordo Te tiré el paso No, de nuevo Te tiré el paso A ver, a ver, a ver A ver Muchas veces tenemos la mala costumbre de alejarnos De quien siempre quiere estar a nuestro lado Y aferrarnos a quien nunca está cuando más nos hace falta Sí, señora Es muy cierto Uy, la puta Errores que uno comete cuando se engancha con un boludo Y no le da bola a las amiguitas Y no la escucha a George González Viste que tarde o temprano terminan reconociendo Viste que tarde o temprano Y después lo peor es que te arrepentís Y te la cagaste La cagaste Bueno, pero Lo asumo Lo asumís Lo asumo, nací González ahí vieira ahí Diciéndome, marcándome el camino Y yo seguía con MT Sí, por pelotudo Sí, pero tiene nombre y apellido Tal cual Bueno, señores y señores ¿Sabés con quién vamos a jugar hoy a los lados? Volvieron Volvieron los lados Volvimos nosotros y volvieron los lados ¿Te parece que voy a elegir ahí? Sí, me gusta Me gusta lo que elegiste Sí Me gusta Me gusta Que vengas a coer los lados Que vengas a coer los lados Es el momento de que ingrese al piso el señor Que ingrese Hermano Tomíquez Lo busco Por favor, una secretaria que lo busque Por favor, baila Yo soy la secretaria de La Negra Que está bailando Sí ¡Vamos! ¡Fue! 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 Vení acá Que tenés que sacudirlo Vení acá Vení acá Si querés te hacemos Ahí, ahí Vení acá Vení con nosotras ¡Ay! No, ya sé que No hay drama No necesitas el micrófono Necesitamos tu cuerpo En cuestión de segundos Mira, te consigo un micrófono En un ratito En cinco minutos No es cuestión tampoco de que hables No, no No, no Solo que sacudas Mirá Los dados Acá está Y que te hagan cargo de lo que viene A ver, queremos ver la técnica Sí, la técnica Nosotros Sacamos mucha información Séntate bien Analizamos la tirada de dados Sí, la tirada de dados Concéntrate Gracias, Sarke ¿Cómo lo sacud? A ver A ver Cortito, cortito Para, para, para Para, para, para Primero analizamos la sacudida La sacudida Lalo Y me parece que fue como una sacudida larga, convencida A mí me da Me da A que fue potente Sí Fue potente ¿Fue potente? Ah, mierda Y como rápido Estos quieren quedar bien con el jefe Por eso le dicen No, a mí fue clásico Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Ay, ay 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 Es al toque, ¿no? Uh Uh Permíteme A ver No, no, no No, no vale No, no, no Ahí, ahí ¿Gordo? ¿Qué tal? ¿Cómo bode? Pónele otra Sacudida con una sola mano Sí Por favor, tapen los dados Porque si no te no va a dar No, no, no No, no, no ¿Hernán? Pará, boca Boca, dice acá Pará No, chupar boca Che, este ¿Cómo estás, Mirá? ¿Todavía te sentís bien? Alguien me puede leer los dados acá Porque me toca a mí Alguna vez Alguna boca dice para boca Y Chup Chup Uh Chupar la boca Que lo lea a la gente Para que vea que no mentimos Sí, sí, no, no La mala noticia ¿A quién le toca? Con Lalo ¿Cómo la mala noticia? ¿Cómo no te dijeron que era Lalo? No, no, no Pará, pará, pará Pará No, no, no No, no No, no 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 plenamente, aunque nuestro trabajo corra riesgo. Totalmente. Encima que me lo tengo que voltear el petizo del sonido, también me lo tengo que... Yo pensé que te iba a dar un poquito de pudor, nada. Es tipo cara de piedra. Nada, a no le importó nada. Si necesitas una empresa de limpieza, ¿a quién recomendamos? A Telezone. Es una organización profesional en prestaciones de servicio de limpieza, espacios verdes, desinfecciones y periférico. Con más de 35 años de trayectoria, garantía de calidad y excelencia. Telezone. Una buena decisión. Qué bueno. Muchísimas gracias a la gente de Telezone para acompañarnos. Siempre y nos vamos. Gracias, Panela Ernoso. Maravilloso. Le pasó volando el programa. Qué mono lo que tenés puesto. Mirá lo que tengo puesto. Se lo agradezco muchísimo a Martucci. Mirá lo que es este saco. Me encanta. Mirá lo que es esto. Martucci de Catalina Calzados, que también tiene ropa. Mirá lo que es esto. Y tenés la cotorra ahí. Tengo la cotorra. No es una cotorra. Es un papagayo. Es un papagayo. Acá, gordo. Me quedé a mi canto. Gracias. Gracias. Maldita obsesión por vestirme. Gracias a los accesiones divinos de Andrómeda que nos prestan a mirar. La Gaby divina, maravillosa, divina. Y bueno, gracias a la gente que nos mira, que nos manda siempre saludos y nos dice cosas divinas por la calle. Muchísimas gracias. Sí, yo quiero agradecer mis zapatitos de tacones Chabela, la verdad, de mi amiga May Petri. Diseño exclusivo divino. Mirá qué bueno. Hermosísimo. Me encantan. Buenísimo. Tantén. 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 Me vistió hoy. Te mando un beso grande. Que me desvistió hoy. Perdón. Me desvistió. Está bastante cortito el vestido. Yo no me puedo ni parar. No, listo. La dejamos ahí. Gracias a todos ustedes. Buenas noches. Que la pasen lindo. Chao. Gracias por estar ahí en la pantalla más caliente de lunes a viernes a la medianoche. Esto es Muy Demina. Realizado en Ideas HD.